Se han salido completamente del carril. Yo te diría que Mario Vargas Llosa es el premio Nobel del fascismo actualmente. Lo conocemos bien en España. Estas declaraciones que menciona sobre en democracia lo importante no es la libertad, sino votar bien. Lo dijo aquí, en un congreso con el Partido Popular, que es un partido que gobierna con la ultraderecha de Vox en una de las comunidades autónomas en España. Es el primer gobierno donde el fascismo español gobierna. Esto es gravísimo y son muy amigos de Mario Vargas Llosa, quien además tomó parte en esa tristemente célebre foto del trío de Colón, como se llamó aquí. Básicamente los que defienden la colonización, Vox, el Partido Popular y Ciudadanos. Lo conocemos bien, por eso digo que hay que tener cuidado con Vargas Llosa. Y además hay otra cosa. Cuando Vargas Llosa dice que es payasada lo que hace Bolsonaro, está blanqueando el fascismo. Porque no es payasada poner a tu población en riesgo y amenazarla diciendo que el COVID-19 era un resfriadito. No olvidemos que dijo que era una gripiña. Cuando un presidente de la República decide que vacunarse no es obligatorio para la ciudadanía, sino que cada ciudadano debe decidir libremente si se vacuna o no. Porque entonces no proteges a tu pueblo. Dejas a tu pueblo a expensas del mercado, que en esto no tiene por qué regular. Es un derecho la salud. Tú no te puedes quitar esa responsabilidad. Eso no es una payasada. Es una irresponsabilidad. Es una amenaza contra la vida. Entonces cuando Vargas Llosa habla de payasadas, en realidad habría que enmendarle la plana. Porque Vargas Llosa sabe de palabras, ¿no? Es un gran escritor. Ella podría utilizar una palabra mucho más precisa para Bolsonaro que no son payasadas. Son amenazas contra las vidas de los brasileños y las brasileñas. Yo no digo que a Vargas Llosa le tengan que gustar Lula. Es obvio que a Mario Vargas Llosa no le va a gustar Lula. Porque, por favor, atenta contra lo que Vargas Llosa seguramente defiende. Apoyó a Kast en Chile. Apoyó a Keiko Fujimori en Perú. Ahora apoya a Bolsonaro en Brasil. ¿Quién sabe? A lo mejor pierde Bolsonaro porque cada vez que Mario Vargas Llosa apoya a alguien, termina perdiendo, por suerte. Pero lo importante aquí es señalar que Mario Vargas Llosa defiende un modelo de desarrollo muy concreto. Que es un modelo que se está implantando en todos lados. También aquí en España, en general en Europa, lo hemos visto en Francia, ha estado así de cerca de llegar la ultraderecha al poder en Francia, que ha sido la cuna de la revolución francesa, la cuna de la democracia liberal. Y esto no es casual. Está habiendo una sonada internacional, global, de un nuevo modelo, como decíamos, un nuevo orden, ¿no? Pero muy retrógrado, que quite derechos, que acabe con la igualdad, que ponga obstáculos al funcionamiento de la democracia y que nos disputa palabras inventándose significados. Por ejemplo, ojo, cuando hablamos de democracia, y ahora el hilo de lo que mencionabas también de López Aliaga y que puede decir que si pierde es porque le han hecho fraude, que no me extrañaría. Cuando hablamos de democracia tenemos que hablar también de qué van a pasar cuando gane aquel por el que yo no estaba votando. En democracia hay que estar de acuerdo con los disensos. ¿Cómo vamos a gestionar el disenso? En democracia siempre hay conflicto, pensamos distinto. Esto es normal, esto es libertad. Bueno, bueno, cuidado. Esto ya sabemos lo que pasa. Imaginemos que el señor López Aliaga dice que le han ganado por fraude, que él en realidad es el verdadero alcalde de Lima. Y digamos que el señor Mario Vargas Llosa, que yo podría posarme un brazo aquí, así va a ser, va a apoyar al que el señor López Aliaga en efecto diga que hubo fraude. Así como ha hecho con Keiko Fujimori, y lo hace por todo el mundo, denigrando la cara democrática del Perú. Él es el embajador de la antidemocracia en el Perú. Y va por todos los medios de todos los países diciendo que el Perú no es democrático porque el presidente que está ahí lo mismo es ilegítimo. Cuidado.